Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal ese fin de semana? Tranquilo. Con trabajo. ¿Verdad? Pero es lo bueno, que hay trabajito. Buenas noches. No lo veo muy contento, muy convencido, pero sí. Está bien. Vamos. Ay, no le escuché. Está bien entrecortado. Porque nací pobre, le digo. Soy trabajador. No, trabajador porque lo gusta tener. Tantos que había y ahora. Verdad, no, si es bonito trabajar, mírenme a mí. Estoy aquí trabajando. Y feliz, así que. Las miro, las miro mucho. A esta hora ya quiere estar dormido. Está bien, no te preocupes. Bien, vamos a ver. Vamos a esperar unos dos minutitos para que se terminen de incorporar los compañeros. Quiero ver, jóvenes. Ya tengo acceso a ver sus avances. En la plataforma. Ay, no. Y de ustedes no. Solo el intermedio. Bueno, mañana voy a volverlo a reportar. Pensé que iba a poder ver ya cómo iban, pero todavía no dice. Así que, ni modo. Vamos a esperar. Ok. Vamos a ver. Vamos a mandarles el mensajito. Ok. Mientras van incorporándose a sus compañeros. Recuerde que hoy es mitad de módulo. Llegamos a la sesión 10. Entonces, necesitamos trabajar el examen de mitad de módulo. Ahí está en la, en la plataforma. No, ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos a nuestra clase. Después, vamos a trabajar en él para ir completando. Tiene que ponerse el día si aún no ha completado los, los, los evaluados cortos, ¿verdad? Como les digo, son pequeñas preguntas que a usted son de opción múltiple y no hay mayor problema. Así que, porfa, los invito a que vayamos completado. Por ahí, alguien me escribió. Ya mandé la información y estoy esperando que me den respuesta. Ok. Así que, vamos a empezar porque ya es, ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? Así que, vamos con la sesión 10. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido de la sesión. Desarrollo de la sesión. La lista de asistencia, ¿verdad? Que es muy importante que usted la tenga para finalizar con éxito nuestro programa. Vamos a ver el tema de hoy. ¿Y cuáles son nuestros temas para el día de hoy? Fórmulas y funciones básicas. ¿Qué vamos a ver? Diferencias entre función y fórmula. ¿Ok? Y también los errores en los datos. ¿Cuáles son esos errores? Ya los vamos a ir descubriendo uno por uno. ¿Cuál es el objetivo para empezar? Es que al finalizar la sesión, seamos capaces de establecer la diferencia que existe entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. ¿Ok? Entonces, las fórmulas en Excel son expresiones. Las fórmulas en Excel son expresiones creadas por el usuario, usando los operadores y principios en su jerarquía. Y vamos a ver cuáles son los operadores. Las fórmulas calculan valores en un orden específico y siempre comienzan con un signo igual. Después de este signo, podemos... Puede haber una serie de elementos que se van a calcular y aquí es donde entran los operadores, que pueden ser lógicos o aritméticos. El signo igual siempre nos va a indicar que vamos a crear una fórmula o una función. Y recordemos que la ley de los signos dice que se trabajan primero los paréntesis seguidos de la exponencia y si hay multiplicación, división o suma y resta. Pero vamos viendo lo determinado. Los operadores en las fórmulas son los aritméticos, que ya conocemos. Suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y exponenciación. Deme un segundo. Y luego vienen los operadores de comparación. Igual, mayor que, menor que, mayor o igual y menor o igual. Y acá están los signos que se deben ocupar. Ya los hemos utilizado, pero vamos a ver cómo es que trabaja en sí. Acá está la jerarquía de símbolos. Cuando tenemos dos puntos, un solo espacio o punto y coma, estos son operadores de referencias. Luego, la negación, que es el signo menos, porcentaje, exponenciación, multiplicación y división, suma y resta, concatenar o conectar dos cadenas de texto y los de comparación. Estos de comparación solamente nos van a dar resultado falso y verdadero. No hay otra condición. Entonces, así como lo vemos acá, así es como empieza a trabajar Excel. En esta parte de los operadores de preferencia, tal vez, también considera los paréntesis. Primero hace lo que está en paréntesis y luego lo que está en la parte exterior. Si vemos la multiplicación y la división son de la misma línea jerárquica, al igual que la suma y la resta. Pero en estos casos, como sabe Excel, ¿qué operación va a realizar primero si los dos son del mismo nivel? Excel, entonces, aquí es donde entra la parte que dice Excel empieza a trabajar de izquierda a derecha para obtener el resultado. Esto es para trabajar las fórmulas. Las fórmulas también podemos agregarle que son operaciones matemáticas que nosotros como usuario creamos. Nosotros le decimos a Excel que queremos realice primero. Si una suma, si una multiplicación, si la resta o que nosotros se lo decimos. A diferencia de las funciones, las funciones básicas son fórmulas que ya vienen predefinidas y utilizan valores en una estructura u orden específico. Los valores reciben el nombre de argumentos. Estos argumentos estarán separados por una coma o punto y coma. Esto según cómo tengamos nuestra computadora. ¿Y cómo vamos a saber cuál se va a ocupar? En la práctica se lo voy a enseñar. Ahí definimos si es coma o punto y coma. Luego, las fórmulas dan errores. ¿Por qué? Ah, de pronto pueda que yo no le dije bien a Excel que quería que trabajara. O que eliminé algo y eso afectó mi fórmula. Perdón. O cualquier acción. Vea, los valores de error se presentan debido a fórmulas escritas incorrectamente, referenciando celdas o datos que no existen, o rompiendo las leyes fundamentales de las matemáticas. Acá está el cuadro con los posibles errores que le pueden dar en Excel, pero vayamos viendo cada uno. El primero, el error NA o ND. Miren. ¿Qué error es este? Ah, este es cuando las funciones de búsqueda no pueden encontrar el valor que nosotros le estamos indicando, debido a que la información no existe en el rango específico. Por ejemplo, acá yo tengo gaseosas, vino, cerveza, y acá dice jugo. Si yo busco jugo en esta casilla, en este cuadro, ¿lo tengo o no lo tengo? No, no lo tiene. No, ¿verdad? Entonces, por eso Excel me da este error. Entonces, yo tengo que venir y resolverlo. O le cambio la palabra que estoy buscando, o modifico mi fórmula, mi función. Este es el primer error. El siguiente error es valor. Este ocurre cuando introducimos en nuestras fórmulas o funciones algún argumento erróneo, como espacio, caracteres, o textos en fórmulas que requieren números. Si yo sumo estas tres celdas que están acá, ¿por qué cree que le dio de resultado valor? Porque tenía... Exacto. Quiere sumar un carácter con un número. Así es. Aquí dice Loli y no puedo sumar texto con valores numéricos. Perfecto. Luego está el error. Ref, este es cuando eliminamos o pegamos información accidentalmente sobre una fila o columna que es parte de una fórmula. Excel trata de actualizar la referencia al no encontrarla y muestra el error de Ref. ¿Ok? Y vemos acá. Ya vamos a ver en el ejemplo por qué da este problema. Luego, el error nombre. Esto usualmente es por un error de tipeo en la fórmula o en el nombre de la función. Como tal, pueda de que nosotros hayamos introducido algún argumento que no pertenezca al proceso. Ok, también ya vamos a revisar por qué y otro error que cometemos por qué y no es tanto que cometemos, sino que a veces como no tenemos los resultados completos y seguimos trabajando, yo acá div 0 es porque no podemos dividir ningún número entre 0, ¿verdad? Por eso nos da ese error. Luego, este ya nos ha aparecido en varias ocasiones y lo único que sucede es que la columna es muy angosta. No se puede mostrar el tamaño de celda. Ahora, no es lo suficiente grande para ver el contenido completo. Luego, error nulo. Este es cuando Excel no puede determinar el rango especificado y es usualmente porque se utiliza un operador de referencia incorrecto o directamente no está. Ya vamos a ver esa parte también. A veces nosotros cuando queremos hacerlo todo de forma manual, en lugar de poner punto y coma, ponemos dos puntos o en lugar de poner coma, ponemos punto y coma, puede pasar cualquier detalle. Entonces, por eso Excel tiene todos estos errores para que usted comprenda y vaya a hacer las correcciones necesarias. Y el último error, no. Este aparece usualmente cuando Excel no puede mostrar el resultado de un cálculo y ocurre por dos razones. Una es que el cálculo que se plantea es imposible, ya no, no me va a dar resultado y yo estoy inventando o estoy exagerando mi fórmula o también porque el resultado es demasiado grande o pequeño como para que Excel pueda mostrarlo. Ya vamos a ver cada uno un ejemplo para irlo corrigiendo y aprendiendo. Y luego vamos a realizar las prácticas de fórmulas y funciones. Vaya abriendo el archivo que le compartí de la práctica sesión 10 y yo tomo asistencia. Ok, recuerde contestar presente, ya sea con el micrófono preferible o por medio del chat. Ok, veamos. Beatriz del Carmen. Sí, vea. Flores Rivas. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Blaise y Yamilet Durán Sánchez. Buenas noches, presente. Bueno. Diego Alberto Ramírez Beltrán. No. Presente, buenas noches. Ok, buenas noches, listo. Emerson Alejandro Matal Martínez. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Fátima Judith Aguilar León. Fátima. Todavía no. Gracias, María González. No. Jacqueline Alejandra López Díaz. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jennifer Marlene Flores Salguero. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Alberto Ayala Quinteros. Buenas noches, presente. Buenas noches, listo. José Antonio Sicsco Portillo. Presente. Listo. Es José Antonio Sicsco. Y me contestó José Alberto Ayala, o me equivoco. No, contesté yo, Sicsco. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Gracias. Yoselin Ivette Bermúdez Hernández. Yoselin. Josué Daniel Orellana Rodríguez. No. Juana Patricia García de Sarceño. Presente, licenciada. Listo, gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente, licenciada. Bueno. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ludwin Guillén Brán. No. Marta Concepción Carvacho de Pineda. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Noé Manuel Valencia Flamenco. Presente, Luis. Listo. Roberto Alonso Palma. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Bueno, solo me quedo Fátima Judith. Yoselin Ivette Bermúdez. Y Josué Daniel Orellana. Y los demás, ya estamos. Ok. Empecemos, entonces. Vámonos acá a la hoja Errores Comunes. Miren, tenemos varios ejemplos que vamos a empezar a resolver. Ya tenemos el archivo. Sí, Lick. Sí, Lick. Ok. Sí, Lick. B9. Ya. Observemos que ahí tenemos una función que, aunque ahorita todavía no la hemos aprendido, vamos a ver, ya nos ha dado un resultado. Esta, esta función se aprende allá en el intermedio. Tengo acá, dice ahí que busque la palabra jugo en las celdas de acá, de la A2 a la B5. Entonces, viendo eso, no tenemos ninguna palabra jugo. Por eso es que nos aparece este error. Pero, si nosotros, en lugar de jugo, le decimos agua, el resultado sí nos da y se pierde el error. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Mande? Extra 10. Porque decía agua. Solo tiene que escribir agua en la A9. ¿La casilla? Sí, en la celda A9 usted escribe agua. Así. Entonces, ahí automáticamente cambia el resultado. Ya no nos da error. Esta es una forma, ¿verdad? Haciendo la corrección de búsqueda. O se le hace una modificación a la función donde se le dice que si no encuentra el resultado, nos dé algún mensaje. Le voy a enseñar esa función ahorita que vamos a ocupar para que cuando usted esté trabajando una fórmula, una función, más que todas las funciones, y le dé error, lo pueda corregir. Entonces, regresemos aquí a la palabra jugo, donde tenemos el error. Y entremos a la celda. Ahorita no se preocupe por esa función que está ahí porque no la va a ocupar usted. Y no es necesario que se le explique, porque lo que estamos buscando nada más es darle una respuesta al usuario al momento de no encontrar la información. Entonces, esta sí la vamos a aprender. Se llama sí.error. Si la operación me da error. Eso es lo que le estamos diciendo en esta fórmula. Ahora, si esta función me devuelve un error. ¿Qué le voy a decir? Ah, mire, entre paréntesis le voy a decir, dato no he encontrado. Ok. Nuevamente. Si la función buscar B me da un error, entonces que diga esta información. Recuerde, voy a acercar un poquito la pantalla. Solo quiero explicarle algo. Observe acá en su función. En mi caso, yo tengo punto y coma. Mire, aquí tengo punto y coma. Aquí también. Y en este caso también. Por eso es que yo aquí puse punto y coma. Pero si usted tiene comas, tiene que poner coma. Revise bien eso, porfa. En mi caso es coma. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que hagamos una función, usted tiene que ponerle coma. Si yo digo punto y coma, usted le pone coma. Porque si le pone punto y coma, le va a dar error. Le va a decir que no reconoce ese separador. Ok. Es la única variación que vamos a tener. Acá. Si a usted en esta sintaxis le muestra coma después de la palabra valor, entonces usted acá tiene que poner coma. O si es en el caso igual que el mío, que es punto y coma, punto y coma. Perdón, si tiene punto y coma, igual nosotros tenemos que ponerlo entre comillas, ¿verdad? No, 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 no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando acá que después de valor, si aquí en esta parte hay una punto y coma, entonces usted tiene que poner punto y coma aquí. Pero si acá después de valor hay una coma, en esta parte usted debe poner coma. Bueno, las comillas es otra historia. Las comillas se utilizan cuando usted quiere agregar caracteres en una función, o sea, texto. Déjame un segundo. Ok. Ahora sí me doy a entender. Sí, licenciado. Ok. Entonces, cuando usted presione Enter, mire, dato no encontrado. Y si yo escribo acá Soda, sí me da un resultado. Pongo refresco, me dice dato no encontrado. Después iba a poner Enter. ¿Después de qué? Después de la fórmula. Sí, una vez usted terminó con el paréntesis de cierre, presiona Enter. Y si cambia la palabra aquí, tiene que aparecerle esta información. Correcto. Muy bien, entonces, pongamos acá vino y le da el resultado. Ya, ahora. Tenemos acá, mire, en la I2, bueno, dudas con este. No, lic. No, lic. Creo que solamente hay que tener cuidado, creo que con ese. Con el separador. Sí, ajá, con ese. Porque, de hecho, porque son pequeñas, pues, igual uno a veces no las nota por. Así es. Así me pasó ahorita. Sí, y esto depende de la computadora en la que esté trabajando. Pero no se preocupe si, por ejemplo, yo les pasé mi archivo. Y en mi archivo, yo acá tengo una punticoma. Y en el caso de ustedes que trabajan con separador de comas, aquí le aparece la coma. O me equivoco. No, no se equivoca. Ok, ¿esto por qué? Porque Excel, cuando yo le mando el archivo a usted, se adecua a la versión que usted tiene. ¿Sí? Si en su caso el separador es coma, entonces Excel se lo va a mostrar con el separador de comas. Entonces, no se preocupe en esa parte de que, por ejemplo, usted lo tiene con coma y que cuando se lo mande a otra persona y es con punticoma, pueda que me dé error. No. No va a pasar porque Excel se adecua a ese cambio. Ok, entonces, aquí yo estoy sumando la columna D, de la D3 a la D12 y de la F3 a la F12. Pero aquí está normal, ¿verdad? Yo tengo mi respuesta y no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, no mire la sucursal C? Ya no va. Seleccione de la F2 a la F12. ¿Y ahí? No me da la fórmula C. ¿Mande? Ay, perdón. ¿Cuál no le da? La fórmula anterior, cuando le doy este, enter. No me aparece, sino que me pone otra cosa. ¿Qué le pone? ¿Me puede compartir la pantalla o una captura de su imagen para ver el error que le da? Grita. Ok, ¿me va a mandar imagen o me va a compartir la pantalla? Como usted me comparte. Voy a dejar yo de compartir para que me mande y le diga a usted ahí compartir pantalla. ¿Ok? ¿A dónde tendría? ¿Se me va a mandar? Perdón. Usted tiene que darle compartir pantalla. En la parte de abajo, donde dice iniciar, detener video, seguridad y todo eso, hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. ¿Ok? Dele clic ahí y le den la primera opción. ¿No me da el botoncito? Abajo, a ver, le voy a mandar una imagen ahí en el chat de WhatsApp para que vea dónde es que le tiene que dar clic. Oye, ahorita para que. Bueno, entonces, usted lo carga y aquí abajo está compartir pantalla. Marca la pantalla 1 y luego le dice compartir. Va, ahorita se lo mandé, véalo ahí y lo comparte. Eso es para compartir pantalla y eso me va a servir a mí para poder detectar cuál es el problema que tiene. Pero no borre la fórmula, ¿ok? Sí. Bien. En este no sé por qué, ¿a dónde está? ¿El qué? ¿El qué? En el chat, en el WhatsApp, en el grupo, ahí se los mandé. Miren, le enseño a mí, no sé dónde. Ah, ¿usted lo acaba de mandar? Sí. Vale, ahorita le digo. Espérame, yo creo que le modifica. En su caso, y es lo que hemos estado explicándole en este momento, no son puntos y coma. No sé si usted se lo cambió cuando vio que en mi caso tenía puntos y coma, pero esta es coma, esta es coma, este es coma y este es coma. Ahí, en este cuadrito de aquí abajo, le muestra una coma, en mi caso es punto y coma. Entonces tiene que hacerle esos cambios. Ok, vea que usted se los cambió. Sería nueve. Coma. Coma. Ajá. Vea que usted se los cambió. Sí, sí. Ajá, no, es lo que les comentaba en este momento, que aquí, si en su máquina es una coma, tiene que poner coma. En mi caso es punto y coma, yo pongo punto y coma. ¿Y cómo voy a saber cuál voy a ocupar? Cuando usted vea, voy a hacer un poquito de zoom. Acá, donde después, por ejemplo, después del valor buscado, hay una punto y coma, en mi caso, en el suyo, hay una coma. Después de la matriz tabla, hay un punto y coma. Si yo le doy clic en el sí punto error, después de valor, en mi caso, es punto y coma. En el suyo, es coma. Entonces usted debe tener coma. Bueno, eso no se lo cambiamos nosotros. Así como lo tiene Excel, así lo debemos ocupar. Hágale esas modificaciones y me dice si le funcionó. Sí. Ok. Sí. Ahí estamos. Gracias. Listo. Muy bien. Entonces le decía que en este caso vamos a venir y dijimos, no, la sucursal C ya no va en este proyecto, lo vamos a quitar. Entonces venimos, seleccionamos de la F2 a la F12. Ya lo tiene. Sí. Bien, entonces venimos y le damos clic derecho, eliminar y que se desplacen hacia la izquierda y damos a aceptar. Clic derecho, ¿verdad? Sí. Clic derecho, eliminar. Luego le marca la opción que dice, desplazar las celdas hacia la izquierda. Sí. Vamos a aceptar y aquí es donde entra el error de referencia que mencionábamos. ¿Por qué? Ah, porque recuerda que estábamos sumando la D3 y la F3, ¿verdad? Teníamos otra. A ver, voy a darle yo a deshacer solo para que vean. Miren, estábamos sumando de la D3 a la D12 y de la F3 a la F12. Entonces, por eso cuando nosotros eliminamos la columna F, pierde la referencia a nuestra fórmula y por eso nos da este error. Entonces, lo vamos a corregir. Mire, y la que le tiene que sumar es la sucursal D. Entonces, mire, le doy clic acá en el número 2 y ya puedo marcar nuevamente mi rango. Cuando ya lo tenga, presiona Enter y ahí está nuestro nuevo resultado. ¿Tenemos ahí? Muy bien. Perfecto. Y acá está el otro error, que este es el error menos grave, el más leve. Y es porque simplemente no alcanzo a ver todo el resultado de mi fórmula. Y eso se resuelve acá. Mire, en el borde derecho de la columna. Ahí vamos a presionar doble clic. Y ya se va a ver todo el contenido de la celda. ¿Me lo puede repetir, maestra? Ay, perdón. Sí. Lo tiene así. Así está. Sí. Aquí se debe ubicar, mire. En el borde de la columna. Cuando ya esté ahí y el mouse tenga esa forma, muy bien, doble clic y listo. Ajá, sí, ya más funciona. Ok, perfecto. Sigamos. Vamos más abajo. Y tenemos este siguiente. El ejemplo que ya habíamos visto, donde me dice que yo tengo valor. Es decir, un valor dentro de mis celdas que yo quiero sumar, que no corresponde. ¿Por qué? Porque texto no puedo sumarlo. ¿Sí? Me dice, mira, pero el x cuadrado. Ah, sí, pero a tiene un valor, x tiene otro. Y así. Entonces, no, ves que mire, me equivoqué. Aquí no era Loli, aquí era 1011. ¿Qué se parece? Entonces, cambio el valor y ya me da mi respuesta. ¿Ok? Entonces, ahí decía Loli, pero no era el valor correcto porque era de tipo texto. Entonces, venimos, corregimos y ahí ya nos da el resultado. Ahora, ¿sí? Sí, muy bien. Muy bien. Sigamos. Ahora, tenemos acá este otro total. Tengo a Messi con cantidad de goles, etc. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo entro a la celda, porque ahí dice nombre, y estamos viendo que ese error es porque el nombre de la función o cualquier otro valor no está escrito de forma correcta. Entonces, si vemos ahí, como dice la función, promedio, ¿verdad? ¿Y cuál es la función que debe ser? Promedio. Exacto. Entonces, venimos y le corregimos, ¿verdad? Le agregamos esa R que hace falta y debe decir igual promedio. Entonces, cuando usted presione Enter, ya le da el resultado. Sí. Muy bien. Sigamos con el ejemplo. Ahora, otra vez la función buscar, pero ahora el error sigue siendo nombre. Pero, ¿cuál será este error? Si usted le da clic acá, le dice error de nombre no válido y le puede dar la ayuda sobre este error o mostrar los pasos de cálculo. Cuando muestra los pasos de cálculo, aquí en algunos casos va a ser más fácil identificar cuál es el problema. Entonces, si yo entro a mi fórmula, mire, mi valor buscado es Messi. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Mire, ¿a dónde dice que lo voy a buscar? A uno. O a uno. ¿Y ahí es donde lo debo ir a buscar? No. Ese valor, yo lo voy a buscar de la D16 a la E19, que es donde yo tengo la información. Cuando vayamos desarrollando más la práctica de fórmulas y funciones, va a ser más fácil identificar el problema. Ahorita todo es un proceso y vemos que Excel nos ayuda para determinar cuál es el problema. Entonces, con esa modificación hecha, aquí matriz tabla, selecciona de la D16 a la E19, ya le da el total 10. Entonces, ¿sí? Sí. Puedes poner otra vez. Puedes poner otra vez ahí. Ajá. Bueno, dígame. ¿Qué significa el 2 y el 0? Ah, cuando ocupamos, bueno, me voy a adelantar un poquito porque este es el intermedio, pero cuando nosotros ocupamos la función buscar v, está buscando de forma vertical. Los valores se encuentran en columnas. Entonces, este indicador de columnas es el número de la columna donde está el valor que yo quiero de resultado. Como solo tengo dos columnas, una donde está el nombre del jugador y la otra donde está el resultado, y yo aquí quiero el total de goles de Messi, por eso le digo que la columna de donde quiero traer la información es la columna 2. Y el 0, que es el rango, aquí es donde nosotros le estamos diciendo a Excel que quiero que me busque el valor tal y como está en la tabla. Yo le puedo decir que sea un valor aproximado o un valor exacto. Cuando lleva 0 es exacto, porque es negativo. Y si es aproximado, yo le puedo poner 1. ¿En qué caso me puede servir aproximado? Si usted anda buscando 5.9, 7.8, cualquier número que tenga un decimal. Ahí le puede servir el valor aproximado. Eso es solo para que tengan la idea de qué hacen estos dos. ¿Ok? Bien. Nos dio de resultado 10. A mí no le pude. A mí no le pude. Me quedé en el, en el, para buscar el error. Esa. Bueno, aquí donde dice, espéreme, voy a hacer algo. Perdón. Cuando entra acá, dele clic aquí donde dice matriz tabla. ¿Por qué está el error ahí? Yo sé que ahí está, porque ya me pudo la función. Pero cuando estamos trabajando con funciones y donde diga matriz o rango de valores, rango de criterios, cualquiera. Donde se refiere a un conjunto de celdas, yo debo marcar un rango de celdas. Pero en este caso yo no tengo un rango de celdas, que tengo ahí un nombre de hoja de cálculo, que por cierto, ni siquiera la tenemos en nuestro archivo. Entonces, cuando yo le doy clic acá, Excel me sombrea toda la parte que yo le estoy diciendo. Entonces, usted marca matriz tabla y viene a seleccionar de la D16 a la E19. Y esto es lo que hace es, ¿cómo se dice? Seleccionar. Cambiar, cambiar, cambiar. Le sobrepone. Hola. Perdón, perdón. Es que yo me quedé antes. Para buscar esa opción, me aparece error de nombre no válido, ayuda sobre este error, mostrar pasos de cálculo, omitir error, modificar la barra de fórmula. No sé cuál de esas opción, no me fijan cuál de esas opción se metió. No, ninguna de esas. No ocupamos esas opciones aquí, solo nos fuimos directo a esto, a modificar. Ya me dio. Ah, ok, ya. Ajá. Ok. Ya tenemos. Sí, aquí no, no, no hicimos. Denme un segundo. Perdón, que se ha metido un animalito a la casa. Ya, 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 ya lo oí, ya lo oí, Lili. Vaya. Gracias, perdón. Vaya, no, perdón, 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 que está revoloteando y decía yo, que suena, que suena. Pero ya se lo llevaron. Sigamos. Vamos al siguiente acá, mire. División. Bueno, este ya estuvo, ¿eh? Sí, ya. Muy bien. Sí, 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 sí. Vamos a la siguiente, A31. En este caso, decíamos que ningún número se puede dividir entre cero. Y mi fórmula dice A27 entre B27 y en B27 yo tengo cero. Cuando usted a veces quiere sacar promedios y tiene un número cero, ¿verdad? Entonces, no puede hacer esa operación. ¿Qué es lo que hace acá? Decirle que lo divida entre X número. Yo le pongo cinco o le puede poner que lo divide entre dos, que lo divide entre ocho. Ahí el número que usted necesite en ese momento. O si lo tiene en cero, hace lo mismo que hicimos con el sí punto error. Si esta fórmula matemática me da error, entonces que diga, no se puede realizar la operación. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí usted puede definir el comentario que le quiera poner. No hay ningún problema. Pero me lo voy a quitar aquí, aquí, para que lo vea completo. Mire, si punto error A27 entre B27 da error, entonces no se puede realizar la operación. Para que veamos que si error no es únicamente para funciones, también puede trabajarla con fórmulas. No hay ningún problema. Sí, le dio el resultado. A mí sí, Lick. Muy bien. ¿Los demás? Sí, Lick. Sí, Lick. No, a mí no, Lick. ¿Cuál será? Recuerde que después de B27 tiene que poner coma, si en su máquina le pide coma. Sí. Sí. Revisemos eso y si no, me comparte para que evaluemos ahí qué podría ser lo que esté mal. ¿Le puedo compartir, tal vez? Dejo de compartir yo para que me comparta. Dele. Gracias. Quiero ver. Uy, ahí estoy yo. No, 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 no. Dele de nuevo. No, no, compartir. Sí. Sí. Ahorita le digo. Sí. Igual. Aquí está. Sí, error. Punto. Ah, le falta la R después de la O. Error. Ajá. Dele. ¿Ya ve? Así. Sí. Por eso me gusta que me compartan las pantallas porque así podemos detectar a dónde está el problema mejor y no repetirlo todo, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí, pero no lo vi. Ajá. Está bien, está bien, está bien. Ahí está el detalle, como dice. Ok. ¿Y los demás? ¿Estamos bien? Sí, a mí ya me sale ahí. No se puede realizar presión. Le di Enter. Ok, perfecto. Sí, al dar Enter le dice eso. Pero si ya viene y en lugar de tener cero, usted pone ocho, ya le da el resultado. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Los demás, cómo vamos? Todo bien, Liti. Muy bien. Pasemos al siguiente. El siguiente error dice nulo. ¿Qué quiere decir con esta parte? Igual hay un error de sintaxis. Hay un error porque Excel no identifica, por ejemplo, los argumentos. De la función. Ese es de la, de la, cuando dice eso, de los argumentos, es de la D7. Y como no le hemos puesto ningún signo ahí, ni sabe qué es lo que estamos pidiendo, nos dice nulo. Así es. Porque está la G27 sola, creo. Sí. Le falta el punto de coma. Bueno, en este caso, así es, si nosotros, bueno, depende, ¿verdad? Porque si yo lo que quiero es sumar de la sucursal A hasta la D, lo que me hace falta es los dos puntos que me separan los argumentos. Si yo solo quiero sumar estas dos sucursales, entonces sí me falta el punto y coma. ¿Ok? Pero cuando queremos sumar varias celdas, recordemos que Excel tiene una celda inicial y una celda final, y en medio de ella muestra dos puntos. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar este. Si yo quiero sumar solo A y D, le pongo punto y coma o coma, según su computadora, enter y listo. Pero si lo que queríamos era sumar todas las sucursales, le ponemos así, igual suma, y marco todas las sucursales. En este caso, vamos a seguir con la primera línea. Entonces, observe que Excel automáticamente le pone los dos puntitos entre la celda inicial y la celda final. Ok. Enter y ahí están ambos resultados. La primera, cuatrocientos cuarenta y nueve. La primera, cuatrocientos cuarenta y nueve. Y la segunda, quinientos setenta y cinco. Y tendría que ser la misma fórmula. Pero, de la D veintisiete a la G veintisiete. Siempre sería así, D veintisiete y de. Y G veintisiete, pero con los dos puntitos. Lick, perdón, con el de cuatrocientos cuarenta y nueve, la función, ¿cuál sería para el resultado? Suma. Suma. Aquí. Es igual suma, pero lleva punto y coma. Que hace referencia a que solo está sumando la sucursal A y la sucursal D, ¿verdad? Sí. Solo eso. Solo eso. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? Vamos a terminar. La siguiente sería como, Lick. ¿Cuál siguiente? La tercera. ¿Cuál tercera? ¿Aquí? Esto. No, lo que pasa es que aquí solo hicimos los dos ejemplos. Aquí se observa, es el mismo rango que teníamos marcado arriba, pero la diferencia es la coma o los dos puntos. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Bien, vámonos a la última, acá. El primer error dice raíz cuadrada de menos dos, por eso es que nos da error, no le podemos sacar raíz cuadrada al dos, al menos dos, al dos sí. Entonces, el cambio es quitarle el signo negativo. Sí. Ese es el cambio que va a hacer para obtener el resultado. Se me dio. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí está nuestro primer resultado. Y luego en la potencia, es porque el número es demasiado grande el que esperamos como resultado. Entonces, lo único que vamos a decir, ay, que mire, me equivoqué, aquí es tres, nada más. ¿Sí? Potencia es cuando elevamos un número a esa. Si yo tengo dos, coma dos, estoy elevando el número dos al cuadrado. Aquí con esta le estoy diciendo que mil me lo eleve al cubo. Ya de por sí elevado al cubo se hace un número grande, porque ¿qué es lo que hace? Mil por mil por mil. Por eso es que cuando le dijimos mil por ciento tres, me dijo Excel, ¿estás loco? ¿Cómo voy a hacer esa operación? Por eso me dio error. ¿Sí? Sí. Sí, me dio. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejar este tema hasta acá con los errores. Guarde los cambios que mañana vamos a continuar con este archivo y vamos a ver el nuevo tema también. ¿Ok? Ok, licenciada. Muchas gracias. Bien. Recuerde, por fa, hacer el evaluado de mitad de módulo. Si ya hizo los demás, está bien. Y si no, hay que hacerlo. Y antes de irnos, ¿ya usted había visto esta parte de los errores? No, sí los había visto, pero yo nunca había podido hacer, solucionarlo. ¿Cómo corregirlos? Solo, ajá, corregir, lo único que sí, este, en expandirlas, cuando me salían así, como asteriscos. Ajá. Yo decía más allá las, sí, es así, es el único que podía yo. Ah, ok. De ir de estos miembros. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, los errores, uno al inicio se siente así como que, ay, Dios mío, pero poco a poco usted los va conociendo, los va comprendiendo. Y ahora usted puede ver esta clase las veces que quiera para corregir los errores que le vayan apareciendo. Porque siempre nos van a aparecer, ya me han aparecido a mí también, así que aquí les dejo para que puedan seguir practicando. Ok, entonces los invito nuevamente que entren a la plataforma y complementen los evaluados. Ok, sería todo por hoy. Pase feliz noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Lico, feliz noche. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Voy a finalizar para todos y nos vemos mañana.